El día de hoy los manifestantes llegaron hasta la casa de la Fujimonti Sinista, la congresista Adriana Tudela. Hoy los manifestantes llegaron para rechazar la actitud de esta congresista. Hoy la población está rechazando que esté buscando, puede presentar un proyecto donde está pidiendo la amnistía para los policías y los militares que atentaron contra el pueblo en las manifestaciones. Hoy el pueblo rechaza la actitud de estos congresistas. Vamos a ver pasajes como se realizó esta manifestación desde la casa de la congresista Adriana Tudela. ¡Tudela, dé la cara! ¡Vende patria! ¡Oye, vende patria! ¡Oye, vende patria! ¡Aquí estamos, que la vende patria! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Estamos en la cárcel de esta rata, de esta parásito! ¡Híjalo, este parásito! ¡Parásito mayor! ¡Y ahora este parásito viene aquí! ¡Este no puede! ¡Poderamos, chalatos! ¡Ven lo que es la rata! ¡Vamos, chalatos! ¡No, no, no! 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 ¡Que salga la rata! ¡No, no, no! ¡Así es, así es! ¡Centro de Miraflores! ¡En el centro bancario de Miraflores! ¡Miraflores! ¡No, San Isidro, San Isidro! ¡San Isidro, perdón, perdón, perdón! ¡No, San Isidro! ¡No, San Isidro! ¡Miraflores! ¡Miraflores! ¡No, San Isidro! 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 ¡Que salga la rata! ¡No, San Isidro! 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 ¡Esta racista! ¡Esta miserable, racista! ¡Racista! ¡Nos somos total pie de lucha! pidiendo justicia para nuestros puertos y no queremos inhuminar todos los nazis de la PNP estos miserables nazis de la PNP que en conjunto con este parásito de los alcaldes no se van a salir con la suya no se quedan presos a todos pero igual se damos más se damos más y no nos queremos que estamos de protesta no le tenemos miedo señores nazis de la PNP porque ustedes van a caer ustedes van a caer a pegar el pobre hoy nosotros estamos acá haciendo uso de la constitución porque no se les olvide jamás nosotros somos el pueblo peruano aquí si no hay un inciso humo nosotros somos los soberanos y constitucional solamente les digo una cosa no lo dejo en el rincón donde ustedes no pueden y nada quieren y si estamos acá porque no han recibido justicia para nuestros caídos el pueblo consciente jamás será sirviente entiéndanos bien un pueblo consciente jamás será sirviente y acá está el pueblo peruano lamentablemente jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido hola papá nos encontramos con varios fujimoristas y nadie dice nada es acuando todo pedido de justicia para nuestros caídos para los hermanos que recién se conectan nos encontramos en pleno en pleno distrito financiero bancario de San Isidro San Isidro en la casa de este conflicto que tuvo una hija una parásito esta es su hija que actualmente es congresista por Avanza País el partido de Porqui nos encontramos exactamente en su domicilio en su casa porque ya no aguantamos el clasismo lo que está traficando Adriana Tudela en el congreso difamando al pueblo peruano somos iguales tenemos la misma molécula tenemos la misma célula tenemos el mismo cuerpo Adriana Tudela se mete se mete con su con su de generación al pueblo peruano indicando que somos un periódico de tercera categoría Montoya es el partido de Avanza País y es el mismo modus operandi que se mete que los ciudadanos están haciendo un plantón pacífico acá ni siquiera están tocando las puertas ni las paredes de la congresista Tudela no voy a hacer que el día de mañana o en la noche salgan las prensas vendidas y de las prensas basadas para decirnos que nosotros hemos atacado la propiedad privada aquí ponemos de testigo a los señores policía los manifestantes que están aquí presentes están haciendo uso y derecho de su derecho a la protesta que está en la constitución que nos ofrece la constitución política del Estado artículo 2 y está demostrado y estamos demostrando que la protesta es pacífica totalmente pacífica enérgica eso sí pero pacífica no nos vayan a salir mañana que nosotros hemos sido violentos y que hemos atacado la propiedad de la señora fascista gracista y fascista de la señora Tudela ponemos de testigo a los señores policías igual que tu padre igual que tu padre igual que tu padre haciendo recordar Se pidiendo amnistía a la policía asesina, el día de hoy le está pidiendo amnistía al ejército del Perú. Se está pidiendo amnistía al mismo modo de soperante, el mismo modo de soperante. ¡Escucha! ¡Lima está contigo! ¡Escucha! ¡Lima está contigo! ¡Uno! ¡Escucha! ¡Lima está contigo! Uno, al escucho, lo voy a hacer aquí para Lima. Hemos venido a la casa de los fascistas, a Eliana Tuyela, que quiere presentar un decreto de ley para que los policías, los militares que han matado indiscriminadamente, que han asesinado al pueblo, sean liberados y que no tengan ninguna investigación policial. Lo mismo, lo mismo pasó en el año 92, en el año 95, cuando Alberto Fujimori... ¡No es delito! 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 Y eso no se puede permitir, señores, pero lo que sí van a responder ahora todos ustedes cuando yo diga la frase, es delito. Porque robar al pueblo, es delito, porque matar al pueblo, es delito, porque matar al pueblo, es delito, porque matar al pueblo, es delito, porque fumar al pueblo, es delito, porque violar los derechos humanos del pueblo, es delito. Porque ser organización política criminal, es delito, porque ser organización política criminal, es delito, Turena, escucha, el pueblo te refudia, Turena, escucha, el pueblo te refudia. Turena, escucha, el pueblo te refudia, Turena, escucha, el pueblo te refudia, Turena, escucha. Aquí, hermanos, en el centro bancario de San Isidro, los hijos del pueblo seguimos, seguimos en pie de lucha, nadie nos calla, nadie nos amedrezca, no es la persecución, mientras más persecución, más más, 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 hay más organización. Compañera, el día de hoy, hermanos y hermanas, toda esa ansiedad es que la movilización de hoy era de carácter totalmente pacífico. Hemos hecho una marcha fúnebre, conmemorando la vida y la existencia de nuestros hermanos caídos, brutalmente asesinados, con balas en la espalda, en la cabeza, en el corazón, niñas de 15 años, jóvenes de 18, de 20, de 22, que ya nunca más van a poder cumplir sus matas, que les han arreglado sus vidas y las de sus familias. Pero, a ustedes, señores, hermanos, que la policía del Perú es una vergüenza nacional y una vergüenza internacional, carajo, nos han reprimido como si fuéramos delincuentes, hermanos. No respetan a los muertos, no respetan a sus dedos, no respetan nuestro leto, y nos han vaciado como si fueran los criminales. Hemos venido aquí, carajo, para exigirle a esta señora que cobra su sueldo manchado de salma, que se dé la materia tan cómico de su padre, pide amnistía para los asesinos, pide amnistía para los policías y militares. Los ciudadanos son declarados enemigos del pueblo, carajo, los ciudadanos son declarados enemigos del pueblo, carajo. Así que, hermanos, si la compañía de la pata, la pata va a la pataña. Así que vamos a ir a la casa de todas estas intervenciones, a llevarle sus puertos, porque el sueldo también habla. Así que, hermanos, vamos a venirnos, vamos a esperar a nuestro continente también, y de aquí nos vamos a acercar que tenemos, a seguir marchando y lanzando nuestra voz de protesta. ¡Pero de Argentina! 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 ¡Pero de Argentina ¡Para! 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 ¡Para!